Hoy ya le damos la bienvenida al señor Juan Ignacio Agosto, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes, buenas casi noches. Buenas casi noches. El tercer invitado del canciller. Un exceso. No, una casualidad. Sobre representación. Una casualidad también, y seguimos con Lucre, por supuesto, nuestra próxima abogada. Nos va a salvar de todas las cagadas que nos mandamos, que nos podemos ir al aire, por supuesto. Depende qué vas a seguir, o qué estás siguiendo. Penal. Entonces sí. Sí, abogados comerciales, y eso lo resolvemos, pero lo que se necesitan son abogados penales. Entonces podemos hacer del día. Bien. Periodista. ¿Analista político? No, no. Es de viejo eso. No, ¿por qué? Pero es lindo título que tenga analista político. Sí, pero no, pero tenés que ganar. No, no, ni perro. Te da muy experto, muy analista económico de más de 70 años. Pero de cualquiera, ¿eh? No, no, no. No, no, tenés que tener, sí, más de 50 años. Pero sos de una generación joven. Salvo que seas politólogo, cosa que no soy. Bueno, ahí sí, ponele que a los 40 podés empezar a decir que sos analista político, analista política, pero si no, no, a los 29 no puedo decir eso. Bien, pasaste por el programa de Daddy, Futurock, FM Cultura también estás. Sí, estoy. Y el canciller, ¿hay laburo? Hay laburo. El laburo, viste, que en periodismo es medio desordenado, esporádico, ¿no? Siempre estás... Muy freelance independiente a veces. Sí, a veces tenés laburos en relación de dependencia, pero van cambiando mucho, porque la lógica de los medios es esa. Es un poco una cagada, pero es así. Sobre todo la tele, particularmente la tele. Sí, sí, si no mide hay que sacarlo rápido y poner otra cosa en la tele. Pero de una generación joven que tiene un cierto éxito en el lenguaje, ¿no? Hay como toda una generación de gente con más conciencia social y se mueve más por redes sociales y genera como otro contenido, ¿no? En el canciller se ve también, hay un contenido generado de otra manera, con otro lenguaje. Esa te la acepto un poco más, que la de analista político. Era una pregunta. Me siento más influencer que analista político, póngalo de título eso. Sí, es una declaración tremenda. Me siento más influencer. Pero bien, o sea, en el buen sentido. No en el sentido de vender yogur, digamos, en Instagram. En el sentido de tener la capacidad de, con un lenguaje un poco distinto al que se ve habitualmente en los medios, poder llegar a cierto público. Eso sí, ahí te lo acepto. Periodismo e investigación, ¿cómo te llevas? Bien, muy bien. Para mí el periodismo puro, puro, es el periodismo e investigación. Es el más difícil, aparte, ¿no? Y el más difícil de hacer en medios digitales. Es muy, muy difícil. Por eso valoro mucho el laburo que hace Juana Morín, que hace Flor del Caraz, que hace Ari Lijalá, que hace Tali Goldman. Digo, que aprovechan las plataformas digitales para meterle laburo de muy buena calidad y con profundidad. Eso es muy, muy complicado. Ya que lo nombraste vos, lo hemos hablado al aire, el destape viene con unas investigaciones muy zarpadas. Para mí el periodismo ha caído en decadencia, como toda profesión, ¿no? El problema es el ser humano, no la profesión en sí. Pero me causaba gracia el tema de Navarro, que después de presentar tremendas investigaciones, para mí la caga con un mensaje político, va, político, un mensaje muy partidario al final. Después de investigaciones muy objetivas, muy zarpadas. Sí, bueno, objetiva, pero estoy hablando, me acomodé el micrófono y lo acomodé mal. Como si no hiciera radio. A ver, en primer lugar no creo que exista nada objetivo en el periodismo. Desde el momento en el que abordás la información, esto ya casi es una obviedad, pero parece que no logramos instalarlo como paradigma en los que estudiamos periodismo en los últimos años. No existe el periodismo objetivo. Existe quizás un abordaje ecuánime, si querés, solo por una cuestión de ética periodística con el que podés trabajar. Pero desde el momento en el que vos elegís qué contar, perdiste la objetividad. Porque elegiste un tema de los cientos de miles que hay. Por lo cual, la elección de ese tema que vos vas a tratar, de esa investigación que vas a hacer, está trazada por tu subjetividad. Por lo cual ya ahí, lo que tiene el laburo en particular de Juan, voy a ponerlo porque es mi amigo además, es que fue muy minucioso y muy prolijo y nunca se dejó llevar por un interés político o alguna subjetividad suya. Dijo, bueno, yo voy a buscar la información. De todos modos, la decisión de Juan fue investigar al macrismo. No fue investigar a otro, digamos, a otro gobierno, porque hay gobiernos provinciales y municipales que son de diferentes signos políticos. La decisión de Juan fue investigar al gobierno que más blindaje mediático tiene, que es el de María Eugenia Vidal. Junto con el de Orecio Rodríguez Larreta son los dos gobiernos que más blindaje mediático tienen. ¿Y eso no es un parámetro de objetividad que sirve? Digo, a nivel general, si es lo que menos se está investigando, el periodismo tiene un de vera ahí. Sí, no es objetividad, pero sí es un... Perdón, yo tengo una obsesión, eh, con la objetividad. Pero sí es, pero sí es... Yo creo que a la objetividad hay que tender, pero no existe. O sea, de última en el trabajo puede ser que uno alcance o trabaje con objetividad, pero no vas a lograr objetividad publicando una investigación contra la vida, porque es imposible. Lufre, vos me decís cuando quieras. Pero sí... Bueno, ya me perdí. Perdón, perdón. Me distraji. Sí, no, no, la mía. Pero sí es cierto que... La necesidad de investigar... Que hacer periodismo contrainformativo o contrahegemónico es una razón de hacer el periodismo y creo que se había perdido, o se está... En realidad en los grandes medios se está perdiendo, pero... Todo muy hegemónico. Es el caso de... Página 2 existe con esa premisa, o sea, aparece con esa premisa, con hacer un periodismo de contrainformación. Yo tengo los grandes medios y voy a hacer un medio chiquito, en ese momento decían que iba a ser de 12 páginas, después fue de más, pero que tenía ese deber, la contrainformación, combatir no solo lo que... no solo investigar el poder, sino más combatir la forma en que los medios hegemónicos investigan el poder. Que eso a veces es una manera medio de... acuerdista, ¿no? Que bueno, voy a contar hasta acá y no voy a contar hasta allá. Yo creo que se acuerda hasta la manera, ¿no? Porque la forma en que te den entrevistas y conseguir muchas veces cosas es... Y sí. No molestes tanto. Claro. ¿Usted lucra una deuda si le tiene que remarcar al periodismo? ¿Se le ocurre algo? No, me quedé en esta idea de la objetividad, que no hay periodismo objetivo, me quedé colgada ahí. Yo creo que no hay una persona objetiva. Cualquier opinión y cualquier... las maneras de moverse en la vida nunca van a ser objetivas y no veo que esté mal. El tema es cuando una persona intenta pararse desde una supuesta subjetividad que no existe para vender algo. Creo que eso es bastante una estafa. Yo creo que no es necesaria la objetividad, pero sí es necesario decir desde dónde se habla esto que él decía de lo que se elige contar, cómo se elige contar, a dónde se apunta, porque entiendo que en una investigación periodística, puede ser investigando a Vidal, tenés un millón de puntas. Digo, tenés que elegir una, es un trabajo de investigación donde vos vas descartando un montón de otras cosas. Pero para mí no estaba el que no... de ninguna manera pienso que esté mal que no sea objetivo. Digo, el tema es ser sincero desde qué lugar se está hablando y qué se quiere lograr y no mentir con la información que se está dando. Agrego y completo la pregunta que me hacías antes. Es verdad que Navarro quizás la caga con el mensaje político, pero Navarro tomó la decisión de ser un actor político. Y él además tiene una historia, su padre fue sindicalista, digamos, tiene una historia cercana al peronismo, si se quiere, que lo hace ponerse en ese lugar. Y decir, bueno, en los medios de comunicación no tiene que haber periodistas, en el periodismo tiene que haber periodistas, pero no en los medios de comunicación. En los medios de comunicación puede tener a cualquiera. Un medio de comunicación la puede tener a Pamela David, lo puede tener a Beto Cácero, la pobre es periodista, lo estaba por bajar el precio. Pero digamos, no sé, a Roberto Petinato, que es músico, y Roberto Petinato quizás tenía un segmento en el que hacía periodismo. Pero creo que Roberto está más en ese lugar. Roberto prácticamente ya no investiga. Conduce y, digamos, coordina. Se reúne, tiene reuniones, tiene información porque la gente lo va a buscar. Los funcionarios, los exfuncionarios, lo van a buscar. Charlan con los analistas políticos, charlan con él. Pero la realidad es que él ya no va a buscar información, va a... Solo se dedica a presentarla y a hacer una lectura, porque ya está en esa etapa de su vida. En su momento, Roberto, sí hizo periodismo e investigación publicando la lista, creo que había sido de personas que habían comprado dólares antes de la de Sayad. Mucho antes, mucho años antes. Él tenía, digamos, trabajando en páginas y después en las diferentes ediciones del destape, en diferentes canales, sí hizo ese laburo. Ahora está en otra posición. Y creo que también, digo, es... Sé que es sincera. Siempre lo digo de Roberto cuando Roberto grita y Roberto a veces se la manda, ¿no? Yo siempre destaco su honestidad intelectual. Y lo viví porque trabajé con él un tiempo. Y fue un... para mí fue un buen jefe. Un tipo que por ahí te cagaba a pedos. Te peleabas con él. Pero siempre lo hacías desde la honestidad y siempre queriendo... Digo, sin querer salvar a ningún amigo suyo. Eso para mí fue siempre muy... Muy valioso de Roberto. ¿El periodismo a ese nivel tiene presión, tiene estrés para vos? Sí. ¿Qué es lo más complicado de escribir notas para vos y de estar investigando? A ver, uno siempre convive con el error y permanentemente convive con el error. Es como una constante. Vos en cada palabra que metés en una nota te podés estar equivocando. Y podés mandarte una cagada feroz. Y joder a alguien de manera feroz. Un dato boludo, pero no pasó en el canciller, me pasó en Twitter. Pero antes de ayer a la noche Riquelme fue a jugar al fútbol en Olivos con funcionarios y el Chicho Cerna y no sé. Había una foto de todo el equipo, amplia, en la cancha. Y había como, no sé, 30 personas. O sea, más que dos equipos. Y había un hombre muy parecido a Carlos Stornelli. En esos, en los partidos de los miércoles, Macri y los funcionarios suelen jugar al fútbol con gente cercana de Daniel Angelisi, con gente de la justicia, con fiscales, con jueces. Linda gente. Linda gente. Entonces yo dije, bueno, quizás estaba Stornelli por boca. Era Miguel de Godoy. Yo lo puse entre preguntas. Puse tal, tal, tal. ¿Está Stornelli? Seguí, seguí, seguí. Al toque vi que había una foto de Miguel de Godoy con Riquelme. Entonces yo dije, no, borro el tweet. Bueno, digo, eso pasa permanentemente cuando uno escribe una nota. En Twitter te puede pasar, porque es Twitter. Pero no te puede pasar. Yo no podía escribir una nota con ese error. Entonces si yo escribía la nota y yo tenía dudas si ese no era Stornelli, no lo escribía directamente. Obviaba la existencia de esa persona. Bueno, no puedo nombrar las 40 que están ahí. Pero voy a nombrar algunas. Si tengo dudas, no lo veo. Bueno, eso es permanente. Y eso te genera estrés. Porque a veces estás con información que es un... No te digo que es información sensible que va a hacer que se caiga el gobierno. Ojalá. Pero se te puede caer un auspiciente. No sé. Esas cosas pueden pasar. A vos se te puede caer un auspiciente porque tomaste la decisión de dar una información que a ese auspiciente le molestaba. Lo que no te puede pasar es que se te cae un auspiciente por equivocarte. Ese es el peor de los escenarios. Sé que, por ejemplo, a Víctor Hugo Morales en su momento se le cayeron muchos auspiciantes por enfrentarse a la posición que tenía el campo con el gobierno. Muchos. Víctor Hugo, que estaba a favor del campo antes y después cambió de posición, tenía muchos auspiciantes de agroquímicos, cerealeras, exportadoras. Se le fueron cayendo, 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 por producto de sus posiciones políticas. Tomó la decisión de que se caigan sus auspiciantes por las buenas razones. Sí, recordamos también el caso siempre de Pedro Brieger, que no se le cayó ningún auspiciente, pero lo ha llamado al canal el embajador de Israel por cómo él cubría el conflicto con Palestina. El periodismo tiene un calor complicado. ¿De los laburos que estás haciendo ahora, el que más te guste o disfrutaste? A mí me gusta mucho hacer radio, de hecho les escribí a mis compañeros, yo me fui de Futuroca hace dos meses, me reemplazó Sol Garnica, pero extraño ir a hacer el hecho maldito. Entonces les dije el otro día, che, los extraño, puedo ir a mirar aunque sea de afuera y justo no va a ir Pablo Pizorno, así que lo voy a reemplazar este domingo. Pero lo que más me gusta es eso. Y los lunes, y aparte lo hago más relajado, a mí me gusta hacer gráfica, me gusta trabajar en el canciller, ahora además, ahora que soy jefe lo siento como con mucha más adrenalina. Pero la verdad es que me siento presionado por el laburo, me siento presionado por tener que hacer una buena nota, por tener que hacer, por tener que coordinar a veces al equipo. En la radio, digo más lo que quiero, y el error en la radio pasa, ya está, salvo que te mandes una cagada muy fuerte y alguien agarra en Twitter y te quiera molestar. Salvo que se hace el Babi Checopar. Sí, bueno, pero Babi Checopar, imaginate que vive de eso, vive de ser un meme fascista, digamos, esa es su razón de ser. Es un caso muy extremo y es raro igual, ¿no? Porque es muy violento todo el tiempo y hasta ahora como que no tuvo mucho, no sé, un castigo, un escrache, qué sé yo, pero. Es raro, es como un extremo de violencia. Y pero mucho más no se puede, qué sé yo, también es la radio. Pero el INADI, ahí él, ¿no? El INADI le debe haber metido algunas advertencias, algunas multas, pero creo que no le importa. ¿Quién pudiera tener la impunidad de...? Porque también estás trabajando en la línea muy fina de la libertad de expresión, ¿viste? Entonces no sabés. O sea, ¿puedo dejar que cualquiera haya cualquier cosa? No sé. Rafael Correa dice que sí, por ejemplo. No, el tema es la manera. Es como que agarrás una catarata y te tira a negra de mierda, puta pata sucia, y empieza así como una catarata. Es como, che, ¿todo junto? Espaciámelo aunque sea el resto del programa. No, yo entiendo que, a ver, para mí es inescuchable. Hay algunos programas que son inescuchables. Toda la programación de Cadena 3 me parece inescuchable. Es como Bobby Checopar, pero todo el día. Pero ya está, cambiás, qué sé yo. De última, sí creo que la Defensoría del Público, ahora el NACOM, hablando de Godoy, o el INADI, ante casos que son de clara discriminación, sí actuar. Actuar de oficio y decir, bueno, el señor Bobby Checopar siga diciéndolo todas las veces que quiera. Yo lo voy a multar todas las veces. Nunca lo voy a prohibir decirlo. O sea, voy a dejar que usted lo diga todas las veces que quiera. Ahora, cada vez que usted diga eso, yo le voy a poner una multa. Porque eso viola los principios democráticos y republicanos. Lucre, ¿te gusta el Bobby? Lo odio. El Bobby Fútbol, ¿eh? El Bobby Checopar. No, yo creo que la libertad de expresión tiene que tener un límite. No, no... ¿Y pero quién determina el límite? No, 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 por supuesto. No digo que lo resuelvo, pero digo que debiera tenerlo porque hay cuestiones que son extremadamente violentas. La pregunta es, yo también pienso que a veces la libertad de expresión es excesiva, digamos, en su permisividad. Ahora, ¿quién determina cuáles son los límites? No, no, es que para mí no es perro. Porque si lo determina el gobierno, viene un gobierno fascista y cagaste. Estoy de acuerdo. Y además le diste el poder de hacerlo, entonces, bancátela. Si viene Bolsonaro y dice, bueno, ustedes no pueden nada, este programa no puede existir más, esta radio no puede existir más. Porque el gobierno lo determina así. Esta radio está mal diseñada. No. No, pero no me refiero a una política de ese estilo, sino de que hay límites, por ejemplo, esto que decía Nasa sobre estas cataratas de insultos y de violencia, es inaceptable. No digo censurarlo a él, sí ponerle un límite, darle un aviso y al tercer aviso te vas del aire. No, eso es censura. No es censura, no es censura, porque una persona que está ejerciendo violencia sobre un grupo determinado, yo creo que no se puede, yo creo que todo tiene que tener un límite, el humor tiene que tener un límite, tiene que tener un límite, lo que una persona pública está diciendo, porque Ramoso no lo es, todo tiene que tener un límite, qué sé yo, es bastante, vos hoy hablabas de Petinato, por ejemplo, un tipo denunciado por abuso. Pero el abuso es un delito, punto. No, no, está bien, pero digo, ahí no hubo un límite claro en su momento y se llega a lo que se llega. Hoy está claro, hoy lo hablábamos, hoy está más claro lo que es un abuso. En su momento no estaba tan claro lo que era un abuso, ahí no hubo un límite a tiempo. A un tipo que es un abusador... No, estaba claro, lo que pasa es que estaba aceptado, ese era el problema. No, no estaba claro, no estaba claro porque había cuestiones que no se sabía que era un abuso, hablábamos hoy de cómo reconocer un abuso, incluso la persona abusada, que quizás le costaba reconocerse en ese lugar, porque estaba social y culturalmente total, era impune completamente. Digo exactamente eso. Pero a un tipo, por ejemplo, como este forro del Babi Echecopar, que vos lo tenés haciendo, ¿no? Pero es que realmente lo pienso así, perdón. Yo estoy fuera del aire. Perdón, me olvido que tengo el micrófono adelante. Pero alguien diría que hay que censurarte por eso. No, 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 porque yo no estoy violentando a esa persona, estoy hablando de la violencia que él ejerce sobre un grupo de personas. Aparte te voy a decir algo, yo considero que la violencia en muchos casos es violencia y la violencia en otros casos es justicia. La violencia contra el Babi Echecopar es justicia. Ahí entramos igual en un debate, revolución contra revolución, Estado y demás, ¿no? Pero no lo que era antes, bueno, qué violencia justificada que no, termina en un lugar de subjetividad de que dependen los ideales de cada uno. Yo creo que sin llegar a la censura tendría que haber una manera de encontrar un límite a la violencia que una persona ejerce con un micrófono adelante. Pero lo dijo el tema de las multas. Estoy de acuerdo y creo que los resortes institucionales intentan permanentemente resolverlo. Es muy difícil porque el límite de la libertad de expresión, que es un valor republicano y que está en la Constitución, no lo podés pasar, te limita el límite, ¿no? Es una redundancia, pero te complica mucho resolverlo. Entonces vos tenés la Defensoría del Público, creada por la Ley de Servicios Audiovisuales, tenés el Ahora de NACOM, y yo estoy pensando en CONFER, AFK, NACOM, Ahora de NACOM. Tenés el INADI para, en casos de discriminación, actuar. O sea, existen. Lo que pasa es que no lo podés evitar. Hay un momento en el que no lo podés evitar. Recuerdo una pequeña anécdota, muy breve. Hay un libro del Centro Cultural de la Cooperación que estudia los diferentes ritmos que se tocan en Buenos Aires, y cuando viene el capítulo de la cumbia, cuenta la anécdota de que el CONFER censuraba determinados temas de cumbia villera porque hacían apología a la droga o apología contra las fuerzas de seguridad, pero nunca censuraban una canción que hacía apología al delito sexual. No, no sería el nombre. Violencia, es que era violencia. Violencia de género. Sí, estoy hablando como el orto, pero está. Cualquier caso de violencia de género es un delito sexual. Es una linda anécdota. Era otro mundo también, 2001, el CONFER y la cumbia villera. Hace poco, ayer, hablé con un chico que tiene un proceso abierto en Neuquén por haber insultado, no por haber insultado al presidente, por haber citado la canción Cutralco de las manos de Filipe. Sí, señor, de las manos de Filipe. Que dice, hay que matar al presidente, en algún momento. En varios. Es una canción del año 98, 97, ya sé que me están chequeando con Google. Desde el 98, 97, que yo recuerde, ningún integrante de las manos de Filipe mató a nadie, no solo a un presidente, a nadie. Entonces, si esa canción, que supuestamente había sido escrita con la intención de matar al presidente, no derivó en el asesinato de un presidente, ¿por qué el tuit de un pide que cite esa canción cuando Macri visita su provincia va a ser una amenaza de muerte al presidente? No es la primera vez que pasa con este gobierno que es por tuits, por publicación, están iniciando procesos. Es un debate complicado, lindo darle igual, ¿no? Pero el tema de la censura, yo ahí concuerdo un poco más con la teoría de que si vos lo sacás del aire es censura, mismo a nivel constitucional me parece que es una censura. Si que el Estado, con sus organismos autárquicos, o que debiesen ser así, imponga una multa, una sanción. No es sencillo. No, obvio, no. Supongamos que un pibe le dice a una mujer en Twitter, te voy a matar. Se lo dice un día, se lo dice dos días, tres días. Le tira 14 tuits y no te voy a matar. Uno dice, bueno, es Twitter, qué sé yo. Después la mata. ¿Qué diríamos nosotros? Mirá qué pelotudo el Estado, porque el pibe lo dijo en Twitter. Y el Estado no hizo nada. Entonces, los planteos del otro lado, ¿eh? Supongamos que alguien de verdad lo quiere matar a Macri. Un loco lo quiere matar. Y pone en Twitter, voy a matar a Macri, voy a matar a Macri, voy a matar a Macri. Y va y lo mata a Macri. Me parece que es distinta la situación en términos, perdón, ¿no? Sí, Martín Anferreto con nosotros. Bueno, una cosa es esto del Twitter, por ejemplo, en el caso del presidente, donde no hay una cultura de, che, matemos todos al presidente. Y otra cosa es en una cultura de violación y violencia machista que vivimos, en donde sí hay una cultura de propiedad de las mujeres, que se consideran los varoncitos machos. Y que hacen ese tipo de, no solo advertencias por Twitter, ¿no? Las advertencias que hace Bavi Checopar, por ejemplo, son advertencias de que hay un límite, como decía Lucrecia. Me parece que eso es lo que hay que tener en cuenta. Mi pregunta es cómo lo regulamos. No, aparte, otra cosa... Pues yo estoy de acuerdo con que lo regulamos. Ahora, ¿cómo hacemos? En concordancia con lo que decía recién Martú, también hay una cuestión. La supuesta amenaza al presidente, quizás la persona, lo más probable, no quizás, lo más probable es que esa persona no tenga los medios ni la manera de llevarla a cabo. Y una amenaza de un pibe a una piba por Twitter diciéndole, te voy a matar, lo más probable es que tenga al alcance de sus manos la manera de encontrarla por la calle. O sea, digo, yo ahí veo una gran diferencia entre, primero por lo que marcaba recién de, no hay una cultura de matemos presidentes y sí hay una cultura de matemos pibas. Estoy completamente... Pero aparte... Qué mal, ¿no? Tendría que ser al revés. Pero aparte, tendría que ser al revés, pero aparte de eso creo que fuera de joda las herramientas materiales para acceder a asesinar a un presidente no son las mismas que las herramientas materiales que tenés para acceder a violar y matar a una piba. Por supuesto que sí, pero yo lo que estoy diciendo es cómo hacemos para poner eso en una ley y que no permita que un gobierno autoritario después lo utilice con otros fines. Porque yo puedo decir, necesitamos regular esto, dale, regulémoslo. Y después un gobierno autoritario dice, ah, yo me voy a parar en esta ley que hicieron ustedes de Twitter para empezar a tener un montón de tuiteros que dijeron, voy a prender fuego a la catedral, vamos a quemar iglesias, la única iglesia que ilumina es la que arde. Qué bella frase. Igual esto que estás planteando me parece que pasa con muchas leyes, que todos los gobiernos la tuercen para donde quieren. La ley de medios podía haber creado un país nuevo más o menos y bueno, no termino también. En este caso, el gobierno autoritario de Mauricio Macri y Patricia Woodridge está utilizando una normativa vigente para detener un pibe por amenazas, cuando eso no es una amenaza. Y en España se vive una situación también. Porque no lo fue ni en el caso de la existencia de la canción, sino andá y detené a todos los cabros, a toda la gente de la mano de Filippi. Militantes reconocidos, además. Por eso digo, lo vas a buscar, están en todos lados, vas a buscarlo en la casa y detenélos y dicen que van a matar al presidente. Importante. Se llega a ese absurdo cuando las leyes se vuelven abstractas en estos puntos. Pero creo que hay que elaborarlo eso. Y hay que crear, otra vez, institucionales donde esas cosas se discutan. La Defensoría del Público me parece un buen lugar. Integrada por profesionales que discuten estas cosas. Cualquier varón tiene más acceso y más herramientas para matar a una mujer en la calle que un pibe de Neuquén va a matar al presidente de la nación. Claro que es así. Ahora, es necesario que exista un organismo que ponga esos límites a la aplicación de la ley. Porque si no, la aplicación de la ley se aplica de manera arbitraria. Eso es lo que estoy tratando de discutir. Bien. ¿Estamos? ¿Estamos en buen ambiente o nos peleamos todos? Somos enemigos ahora. No, estamos en buen ambiente, me parece. Perdón, ¿no? También quiero sumar una cosita sobre el tema de la censura y la libertad de expresión. No, no podés hablar más. Seguimos con otro tema. Para censurador. Alguien tiene que hacer algo malo en este espacio. Bueno, pero a ver. Hay tratados y convenciones internacionales que sabemos que hablan de derechos humanos. Con lo cual, ya le damos la bienvenida al señor Juan Ignacio Agosto. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Buenas casi noches. Buenas casi noches. El tercer invitado del canciller. Un exceso. No, una casualidad. Sobre representación. Una casualidad también. Y seguimos con Lucre, por supuesto, nuestra próxima abogada. También cuando... Nos va a salvar de todas las cagadas que nos mandamos, que nos podemos ir al aire, por supuesto. Depende qué vas a seguir. O qué estás siguiendo. Penal. Entonces sí. Sí, abogados comerciales, y eso lo resolvemos. Pero lo que se necesitan son abogados penales. Entonces podemos hacer del día. Bien. Periodista. ¿Analista político? No. ¿No? Es de viejo eso. No. ¿Por qué? Pero es lindo título que tenga analista político. Sí, pero no. Pero tenés que ganar. No, no, ni pedazo. Te da muy experto. Ni loco. Muy analista económico de más de 70 años. Pero de cualquiera, ¿eh? No, no, no. Tenés que tener... Sí. Sí. Más de 50 años. Pero sos de una generación joven. Salvo que seas politólogo, cosa que no soy. Bueno, ahí sí, ponele que a los 40 podés empezar a decir que sos analista político, analista política, pero si no, no. A los 29 no puedo decir eso. Bien. Pasaste por el programa de Daddy, Future Rock, FM Cultura también estás. Sí, estoy. Y el canciller, ¿y el canciller. Hay laburo. Hay laburo. Hay laburo. El laburo, viste, que en periodismo es medio desordenado, esporádico, ¿no? Siempre estás... Muy freelance independiente a veces. Sí, a veces tenés laburos en relación de dependencia, pero van cambiando mucho, porque la lógica de los medios es esa. Es un poco una cagada, pero es así. Sobre todo la tele, particularmente la tele. Sí. Sí, si no mide hay que sacarlo rápido y poner otra cosa en la tele. Pero de una generación joven que tiene un cierto éxito en el lenguaje, ¿no? Hay como toda una generación de gente con más conciencia social y se mueve más por redes sociales y genera como otro contenido, ¿no? En el canciller se ve también. Hay un contenido generado de otra manera, con otro lenguaje. Esa te la acepto un poco más que la de analista político. Era una pregunta. Me siento más influencer que analista político. Póngalo de título eso. Sí, es una declaración tremenda. Me siento más influencer. Pero bien. O sea, en el buen sentido. No en el sentido de vender yogur, digamos, en Instagram. En el sentido de tener la capacidad de, con un lenguaje un poco distinto al que se ve habitualmente en los medios, poder llegar a cierto público. Eso sí, ahí te la acepto. Periodismo e investigación, ¿cómo te llevas? Bien, muy bien. Para mí el periodismo puro, puro, es el periodismo de investigación. Es el más difícil, aparte, ¿no? Y el más difícil de hacer en medios digitales. Es muy, muy difícil. Por eso valoro mucho el laburo que hace Juana Morín, que hace Flor del Caraz, que hace Ari Lijalad, que hace Tali Goldman. Aprovechan las plataformas digitales para meterle laburo de muy buena calidad y con profundidad. Eso es muy, muy complicado. Ya que lo nombraste vos, lo hemos hablado al aire, el destape viene con unas investigaciones muy zarpadas. Para mí el periodismo ha caído en decadencia, como toda profesión, ¿no? El problema es el ser humano, no la profesión en sí. Pero me causaba gracia el tema de Navarro, que después de presentar tremendas investigaciones, para mí la caga con un mensaje político, va, político, un mensaje muy partidario al final. Después de investigaciones muy objetivas, muy zarpadas. Sí, bueno, objetiva, pero estoy hablando, me acomodé el micrófono y lo acomodé mal, como si no hiciera radio. A ver, en primer lugar no creo que exista nada objetivo en el periodismo. Desde el momento en el que abordás la información, esto ya casi es una obviedad, pero parece que no logramos instalarlo como paradigma en los que estudiamos periodismo en los últimos años. No existe el periodismo objetivo, existe quizás un abordaje ecuánime, si querés, solo por una cuestión de ética periodística con el que podés trabajar. Pero desde el momento en el que vos elegís qué contar, perdiste la objetividad, porque elegiste un tema de los cientos de miles que hay. Por lo cual la elección de ese tema que vos vas a tratar, de esa investigación que vas a hacer, está trazada por tu subjetividad. Por lo cual ya ahí, lo que tiene el laburo en particular de Juan, voy a ponerlo porque es mi amigo además, es que fue muy minucioso y muy prolijo. Y nunca se dejó llevar por un interés político o alguna subjetividad suya y dijo, bueno, yo voy a buscar la información. De todos modos, la decisión de Juan fue investigar el macrismo. No fue investigar a otro, digamos, a otro gobierno, porque hay gobiernos provinciales y municipales que son de diferentes signos políticos. La decisión de Juan fue investigar al gobierno que más blindaje mediático tiene, que es el de María Eugenia Vidal. Junto con el de Orecio Rodríguez Larreta son los dos gobiernos que más blindaje mediático tienen. ¿Y eso no es un parámetro de objetividad que sirve? Digo, a nivel general, si es lo que menos se está investigando, el periodismo tiene un deber ahí. Sí, no es su objetividad, pero sí es un... Perdón, yo tengo una obsesión con la objetividad. Pero sí es, pero sí es... Yo creo que a la objetividad hay que tender, pero no existe. O sea, de última en el trabajo puede ser que uno alcance o trabaje con objetividad, pero no vas a lograr objetividad publicando una investigación contra la vida, porque es imposible. Lucre, vos me decís cuando quieras. Pero sí... Bueno, ya me perdí. Perdón, perdón. Me distrajiste. Sí, no, mala mía. Pero sí es cierto que hacer periodismo contrainformativo o contrahegemónico es una razón de hacer el periodismo y creo que se había perdido, o se está... En realidad en los grandes medios se está perdiendo. Pero... Todo muy hegemónico. Es el caso de si... Página 2 existe con esa premisa. O sea, aparece con esa premisa, con hacer un periodismo de contrainformación. Yo tengo los grandes medios y voy a hacer un medio chiquito, en ese momento decían que iba a ser de 12 páginas, después fue de más, pero que tenía ese deber, la contrainformación, combatir no solo investigar el poder, sino más combatir la forma en que los medios hegemónicos investigan el poder. Que es a veces una manera medio acuerdista, ¿no? Bueno, voy a contar hasta acá y no voy a contar hasta allá. Yo creo que se acuerda hasta la manera, ¿no? Porque la forma en que te den entrevistas y conseguir muchas veces cosas es que no molestes tanto. Claro. ¿Usted lucre alguna deuda si le tiene que remarcar al periodismo? ¿Se le ocurre algo? No, me quedé en esta idea de la objetividad, que no hay periodismo objetivo, me quedé colgada ahí. Yo creo que no hay una persona objetiva. Cualquier opinión y cualquier, las maneras de moverse en la vida nunca van a ser objetivas y no veo que esté mal. El tema es cuando una persona intenta pararse de una supuesta subjetividad que no existe para vender algo. Creo que eso es bastante una estafa. Yo creo que no es necesaria la objetividad, pero sí es necesario decir desde dónde se habla. Esto que él decía de lo que se elige contar, cómo se elige contar, a dónde se apunta. Porque entiendo que en una investigación periodística, puede ser investigando a Vidal, tenés un millón de puntas. Digo, tenés que elegir una. Es un trabajo de investigación donde vos vas descartando un montón de otras cosas. Pero para mí no estaba el que no... De ninguna manera pienso que esté mal que no sea objetivo. El tema es ser sincero desde qué lugar se está hablando y qué se quiere lograr. Y no mentir con la información que se está dando. Agrego y completo la pregunta que me hacías antes. Es verdad que Navarro quizás la caga con el mensaje político, pero Navarro tomó la decisión de ser un actor político. Y él además tiene una historia... Su padre fue sindicalista, digamos. Tiene una historia cercana al peronismo, si se quiere. Que lo hace ponerse en ese lugar. En los medios de comunicación no tiene que haber periodistas. En el periodismo tiene que haber periodistas. Pero no en los medios de comunicación. En los medios de comunicación puede tener a cualquiera. Un medio de comunicación la puede tener a Pamela David. Lo puede tener a Beto Cás. Bueno, Beto Cás era pobre periodista. Lo estaba por bajar el precio. Pero digamos, no sé, a Roberto Petinato, que es músico. Y Roberto Petinato quizás tenía un segmento en el que hacía periodismo. Pero creo que Roberto está más en ese lugar. Roberto prácticamente ya no investiga. Conduce y, digamos, coordina. Se reúne, tiene reuniones, tiene información porque la gente lo va a buscar. Los funcionarios, los exfuncionarios, lo van a buscar. Charlan con los analistas políticos. Charlan con él. Pero la realidad es que él ya no va a buscar información. Va solo, se dedica a presentarla y a hacer una lectura. Porque ya está en esa etapa de su vida. En su momento, Roberto, sí hizo periodismo e investigación publicando la lista. Creo que había sido de personas que habían comprado dólares antes de la de Sayad. Mucho antes. Muchos años antes. Él tenía, digamos, trabajando en páginas y después en las diferentes ediciones del destape en diferentes canales. Sí hizo ese laburo. Ahora está en otra posición. Y creo que también, digo, es... Sé que es sincera. Siempre lo digo de Roberto cuando Roberto grita y Roberto a veces se la manda, ¿no? Yo siempre destaco su honestidad intelectual. Y lo viví porque trabajé con él un tiempo. Y fue un... Para mí fue un buen jefe. Un tipo que por ahí te cagaba pedos. Te peleabas con él. Pero siempre lo hacía desde la honestidad y siempre queriendo... Digo, sin querer salvar a ningún amigo suyo. Eso para mí fue siempre muy valioso de Roberto. ¿El periodismo a ese nivel tiene presión, tiene estrés para vos? Sí. ¿Qué es lo más complicado de escribir notas para vos y de estar investigando? A ver, uno siempre convive con el error y permanentemente convive con el error. Es como una constante. Vos en cada palabra que metés en una nota te podés estar equivocando. Y podés mandarte una cagada feroz. Y joder a alguien de manera feroz. Un dato boludo, pero no pasó en el canciller, me pasó en Twitter, pero... Antes de ayer a la noche, Riquelme fue a jugar el fútbol en Olivos con funcionarios y el Chicho Cerna y no sé. Había una foto de todo el equipo, amplia, en la cancha. Y había como, no sé, 30 personas, más que dos equipos. Y había un hombre muy parecido a Carlos Stornelli. En esos partidos de los miércoles, Macri y los funcionarios suelen jugar al fútbol con gente cercana a Daniel Angelis y con gente de la justicia, con fiscales, con jueces. Linda gente. Linda gente. Entonces yo dije, bueno, quizás estaba Stornelli por boca. Era Miguel de Godoy. Yo lo puse entre preguntas. Puse tal, tal, tal. ¿Está Stornelli? Seguí, seguí, seguí. Al toque vi que había una foto de Miguel de Godoy con Riquelme. Entonces dije, no, borro el tweet. Bueno, digo, eso pasa permanentemente cuando uno escribe una nota. En Twitter te puede pasar, porque es Twitter. Pero no te puede pasar. Yo no podía escribir una nota con ese error. Entonces yo escribía la nota y yo tenía dudas si ese no era Stornelli y no lo escribía directamente. Obviaba la existencia de esa persona. Bueno, no puedo nombrar las 40 que están ahí. Pero voy a nombrar algunas. Si tengo dudas, no lo veo. Bueno, eso es permanente. Y eso te genera estrés. Porque a veces estás con información que es un... No te digo que es información sensible que va a hacer que se caiga el gobierno. Ojalá. Pero se te puede caer un auspiciente. No sé. Esas cosas pueden pasar. A vos se te puede caer un auspiciente porque tomaste la decisión de dar una información que a ese auspiciente le molestaba. Lo que no te puede pasar es que se te caiga un auspiciente por equivocarte. Ese es el peor de los escenarios. Sé que, por ejemplo, a Víctor Hugo Morales en su momento se le cayeron muchos auspiciantes por enfrentarse a la posición que tenía el campo con el gobierno. Muchos. Víctor Hugo, que estaba a favor del campo antes y después cambió de posición, tenía muchos auspiciantes de agroquímicos, cerealeras, exportadoras. Se le fueron cayendo, 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 por producto de sus posiciones políticas. Tomó la decisión de que se caigan sus auspiciantes por las buenas razones. Sí, recordamos también el caso siempre de Pedro Brieger, que no se le cayó ningún auspiciante, pero lo ha llamado al canal el embajador de Israel. Claro. Por cómo él cubría el conflicto con Palestina. El periodismo tiene un calor complicado. ¿De los laburos que estás haciendo ahora, el que más te guste o disfrutaste? A mí me gusta mucho hacer radio. De hecho, les escribí a mis compañeros. Yo me fui de Futuroca hace dos meses. Me reemplazó Sol Garnica. Pero extraño ir a hacer el hecho maldito. Entonces les dije el otro día, che, los extraño. Puedo ir a mirar aunque sea de afuera. Y justo no va a ir Pablo Pizorno, así que lo voy a reemplazar este domingo. Pero lo que más me gusta es eso. Y los lunes... Y aparte lo hago más relajado. A mí me gusta hacer gráfica, me gusta trabajar en el canciller. Ahora, además, ahora que soy jefe lo siento como con mucha más adrenalina. Pero la verdad es que me siento presionado por el laburo. Me siento presionado por tener que hacer una buena nota, por tener que hacer... Por tener que coordinar a veces al equipo. En la radio digo más lo que quiero. Y el error en la radio pasa, ya está. Salgo que te mandes una cagada muy fuerte y alguien agarra en Twitter y te quiera molestar. Salgo que se hace el Vavi Chocopá. Sí, bueno, pero imagínate que vive de eso. Vive de ser un meme fascista, digamos. Esa es su razón de ser. Es un caso muy extremo y es raro igual, ¿no? Porque es muy violento todo el tiempo y hasta ahora como que no tuvo mucho... No sé, un castigo. Un escrache, qué sé yo, pero... Es raro, es como un extremo de violencia. Sí, pero mucho más no se puede, qué sé yo. También es la radio. Pero el INADI ahí, ¿no? El INADI le debe haber metido algunas advertencias, algunas multas, pero creo que no le importa. ¿Quién pudiera tener la impunidad? Porque también estás trabajando en la línea muy fina de la libertad de expresión, ¿viste? Entonces no sabés. O sea, ¿puedo dejar que cualquiera haya cualquier cosa? No sé. Rafael Correa dice que sí, por ejemplo. No, el tema es la manera. Es como que agarrás una catarata y te tira a negra de mierda, puta pata sucia, y empieza así como una catarata. Es como, che, ¿todo junto? Espaciámelo, aunque sea todo el programa. No, yo entiendo que... A ver, para mí es inescuchable. Hay algunos programas que son inescuchables. Toda la programación de Cadena 3 me parece inescuchable. Es como Bobby Checopar, pero todo el día. Pero ya está, cambiás. Qué sé yo. De última, sí creo que la Defensoría del Público, ahora el NACOM, hablando de Godoy, o el INADI, ante casos que son de clara discriminación, sí actuar. Digamos, actuar de oficio y decir, bueno, el señor Bobby Checopar siga diciéndolo todas las veces que quiera. Yo lo voy a multar todas las veces. Nunca lo voy a prohibir decirlo. O sea, voy a dejar que usted lo diga todas las veces que quiera. Ahora, cada vez que usted diga eso, yo le voy a poner una multa. Porque eso viola los principios democráticos y republicanos. Lucre, ¿te gusta el Bobby? Lo odio. El Bobby Fútbol, ¿eh? El Bobby Checopar. No, yo creo que la libertad de expresión tiene que tener un límite. No, no... ¿Y pero quién determina el límite? No, 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 por supuesto. No digo que lo resuelvo, pero digo que debiera tenerlo porque hay cuestiones que son extremadamente violentas. La pregunta es, yo también pienso que a veces la libertad de expresión es excesiva, digamos, en su permisividad. Ahora, ¿quién determina cuáles son los límites? No, no, es que para mí no es perro. Porque si lo determina el gobierno, viene un gobierno fascista y cagaste. Estoy de acuerdo. Y además le diste el poder de hacerlo, entonces, bancátela. Si viene Bolsonaro y dice, bueno, ustedes no pueden nada, este programa no puede existir más, esta radio no puede existir más. Porque el gobierno lo determina así, esta radio está mal diseñada, listo, no se puede. No, pero no me refiero a una política de ese estilo, sino de que hay límites, por ejemplo, esto que decía Nasa sobre estas cataratas de insultos y de violencia, es inaceptable. No digo censurarlo a él, sí ponerle un límite, darle un aviso y al tercer aviso te vas del aire. No, eso es censura. No es censura, no es censura, porque una persona que está ejerciendo violencia sobre un grupo determinado, yo creo que no se puede, yo creo que todo tiene que tener un límite, el humor tiene que tener un límite, tiene que tener un límite, lo que una persona pública está diciendo, porque Ramoso no lo es, todo tiene que tener un límite, qué sé yo, es bastante, vos hoy hablabas de Petinato, por ejemplo, un tipo denunciado por abuso. Pero el abuso es un delito, punto. No, no, está bien, pero digo, ahí no hubo un límite claro en su momento y se llega a lo que se llega. Hoy está claro, hoy lo hablábamos, hoy está más claro lo que es un abuso. En su momento no estaba tan claro lo que era un abuso, ahí hubo un límite a tiempo. A un tipo que es un abusador... No, estaba claro, lo que pasa es que estaba aceptado, ese era el problema. No, no estaba claro, no estaba claro porque había cuestiones que no se sabía que era un abuso, hablábamos hoy de cómo reconocer un abuso, incluso la persona abusada, que quizás le costaba reconocerse en ese lugar, porque estaba social y culturalmente total, era impune completamente. Digo exactamente eso. Pero a un tipo, por ejemplo, como este forro del Babi Checopar, que vos lo tenés haciendo, ¿no? Pero es que realmente lo pienso así, perdón. Yo estoy fuera del aire. Perdón, me olvido que tengo el micrófono adelante. Pero alguien diría que hay que censurarte por eso. No, 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 porque yo no estoy violentando a esa persona, estoy hablando de la violencia que él ejerce sobre un grupo de personas. Aparte te voy a decir algo, yo considero que la violencia en muchos casos es violencia y la violencia en otros casos es justicia. La violencia contra el Babi Checopar es justicia. Ahí entramos igual en un debate, revolución contra revolución, Estado y demás, ¿no? Pero lo que era antes, bueno, qué violencia justificada que no, termina en un lugar de subjetividad, de que dependen los ideales de cada uno. Yo creo que sin llegar a la censura tendría que haber una manera de encontrar un límite a la violencia que una persona ejerce con un micrófono adelante. Pero lo dijo él, el tema de las multas. Estoy de acuerdo y creo que los resortes institucionales intentan permanentemente resolverlo. Es muy difícil porque el límite de la libertad de expresión, que es un valor republicano y que está en la Constitución, no lo podés pasar, te limita el límite, ¿no? Es una redundancia, pero te complica mucho resolverlo. Entonces vos tenés la Defensoría del Público, creada por la Ley de Servicios Audiovisuales, tenés el Ahora de NACOM, ahora de NACOM, tenés el INADI para, en casos de discriminación, actuar. O sea, existen. Lo que pasa es que no lo podés evitar. Hay un momento en el que no lo podés evitar. Recuerdo una pequeña anécdota, muy breve. Hay un libro del Centro Cultural de la Cooperación que estudia los diferentes ritmos que se tocan en Buenos Aires. Y cuando viene el capítulo de la cumbia, cuenta la anécdota de que el Confer censuraba determinados temas de cumbia villera porque hacían apología a la droga o apología contra las fuerzas de seguridad, pero nunca censuraban una canción que hacía apología al delito sexual. No, ese no sería el nombre. Violencia, es que eran violencia. Violencia de género. Sí, estoy hablando como lorto, pero está. Cualquier caso de violencia de género es un delito sexual. Es una linda anécdota. Era otro mundo también, 2001. Hace poco, ayer hablé con un chico que tiene un proceso abierto en Neuquén, no por haber insultado al presidente, por haber citado la canción Kutralco de las manos de Filipe. Sí, señor, de las manos de Filipe. Que dice hay que matar al presidente en algún momento. Es una canción del año 98, 97, ya sé que me están chequeando con Google. Desde el 98, 97, que yo recuerde, ningún integrante de las manos de Filipe mató a nadie, no solo a un presidente, a nadie. Entonces, si esa canción, que supuestamente había sido escrita con la intención de matar al presidente, no derivó en el asesinato de un presidente, ¿por qué el tuit de un pide que cite esa canción cuando Macri visita su provincia va a ser una amenaza de muerte al presidente? No es la primera vez que pasa con este gobierno, que es por tuits, por publicación, están iniciando procesos. Es un debate complicado, lindo darle igual, ¿no? Pero el tema de la censura, yo ahí concuerdo un poco más con la teoría de que si vos lo sacás del aire, es censura, mismo a nivel constitucional me parece que es una censura, sí que el Estado con sus organismos autárquicos, o que debiesen ser así, imponga una multa, una sanción... No es sencillo. Supongamos que un pibe le dice a una mujer en Twitter, te voy a matar. Se lo dice un día, se lo dice dos días, tres días, le tira 14 tweets y no te voy a matar. Uno dice, bueno, es Twitter, qué sé yo. Después la mata. ¿Qué diríamos nosotros? Mirá qué pelotudo el Estado, porque el pibe lo dijo en Twitter. Y el Estado no hizo nada. Entonces, lo planteo desde el otro lado. Supongamos que alguien de verdad lo quiere matar a Macri. Un loco lo quiere matar. Y pone en Twitter, voy a matar a Macri, voy a matar a Macri, voy a matar a Macri. Y va y lo mata a Macri. Me parece que es distinta la situación en términos, perdón, ¿no? Sí, Martín Anferreto con nosotros. Primero, una cosa es esto del Twitter, por ejemplo, en el caso del presidente, donde no hay una cultura de, che, matemos todos al presidente. Y otra cosa es en una cultura de violación y violencia machista que vivimos, en donde sí hay una cultura de propiedad de las mujeres, que se consideran los varoncitos machos, y que hacen ese tipo de, no solo advertencias por Twitter, ¿no? Las advertencias que hace Bavi Checopar, por ejemplo, son advertencias de que hay un límite, como decía Lucrecia. Me parece que eso es lo que hay que tener en cuenta. Mi pregunta es cómo lo regulamos. No, aparte, otra cosa... Pues yo estoy de acuerdo con que lo regulamos. Ahora, ¿cómo hacemos? En concordancia con lo que decía recién Martú, también hay una cuestión. La supuesta amenaza al presidente, quizás la persona... Lo más probable, no quizás, lo más probable es que esa persona no tenga los medios ni la manera de llevarla a cabo y una amenaza de un pibe a una piba por Twitter diciéndole, te voy a matar, lo más probable es que tenga al alcance de sus manos la manera de encontrarla por la calle. O sea, digo, yo ahí veo una gran diferencia entre, primero por lo que marcaba recién, de no hay una cultura de matemos presidentes y sí hay una cultura de matemos pibas. Estoy completamente... Pero aparte... Qué mal, ¿no? Tendría que ser al revés. Pero aparte, tendría que ser al revés. Pero aparte de eso, creo que fuera de joda las herramientas materiales para acceder a asesinar a un presidente no son las mismas que las herramientas materiales que tenés para acceder a violar y matar a una piba. Por supuesto que sí. Pero yo lo que estoy diciendo es cómo hacemos para poner eso en una ley y que no permita que un gobierno autoritario después lo utilice con otros fines. Porque yo puedo decir, es verdad, necesitamos regular esto. Dale, regulémoslo. Y después un gobierno autoritario dice, ah, yo me voy a parar en esta ley que hicieron ustedes de Twitter. Para empezar a tener un montón de tuiteros que dijeron, voy a prender fuego a la catedral, vamos a quemar iglesias, la única iglesia que ilumina es la que arde. Qué bella frase. Igual esto que estás planteando me parece que pasa con muchas leyes. Que todos los gobiernos la tuercen para donde quieren. Bueno. La ley de medios podía haber creado un país nuevo más o menos y bueno, no terminó también. En este caso, el gobierno autoritario de Mauricio Macri y Patricia Woodridge está utilizando una normativa vigente para detener un pibe por amenazas. Cuando eso no es una amenaza. Y en España se vive una situación. Porque no lo fue ni en el caso de la existencia de la canción. Si no, andá y detené a todo el cabra, a toda la gente de la mano de Filippi. Militantes reconocidos, además. Por eso, digo, lo vas a buscar, están en todos lados. Vas a buscarlo en la casa y detenélo si dicen que van a matar al presidente. Se llega a ese absurdo cuando las leyes se vuelven abstractas en estos puntos. Pero creo que hay que elaborarlo eso. Y hay que crear, digamos, otra vez, institucionales donde esas cosas se discutan. La Defensoría del Público me parece un buen lugar. Integrada por profesionales que discuten estas cosas. Cualquier varón tiene más acceso y más herramientas para matar a una mujer en la calle que un pibe de Neuquén va a matar al presidente.